Aquí presentamos a Ijitus. Ijitus tiene un sombrero muy particular. De este sombrero, Ijitus puede sacar de todo. ¿A que no saca un elefante? Una de las cualidades de este sombrero es transformar a Ijitus en... ¡Super Ijitus! Más rápido que la luz. Con la fuerza de una grúa. La velocidad mental de un cerebro electrónico. Combate la delincuencia y el mal. Y junto a Ijitus, Larguirucho. Blama fuerte, que no te escucho. Cerrucho. E... Y... 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 Y...